Música Música Llévate la fe o lejos, donde no la mire más, donde sus perversos negros no me puedan alcanzar. Llévate la fe o lejos, aunque pierda tu amistad, brindo porque te amo feliz, pero yo regresé más. Llévate la fe o lejos, donde no la mire más, donde sus perversos negros no me puedan alcanzar. Llévate la fe o lejos, aunque pierda tu amistad, brindo porque te amo feliz, pero yo regresé más.